Alejandro Llamatey viajó a México para reunirse con el Senado de ese país y dialogar sobre desarrollo económico y oportunidades comerciales en ambos países. El presidente de Guatemala, Alejandro Llamatey, junto al ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Brolo, y el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Carlos Sandoval, viajaron este jueves a México para sostener un encuentro con senadores locales y dialogar sobre desarrollo económico y oportunidades comerciales. Llamatey, durante su discurso, mencionó que muchos con nacionales han migrado por desempleo, inseguridad, marginación y falta a los servicios básicos y destacó la importancia de crear un banco de inversión en la zona fronteriza entre ambos países para resolver esos problemas e incentivar que las personas se queden en su lugar de origen. Constituyamos en la zona fronteriza un auténtico muro de prosperidad, mismo que abarque del lado de Guatemala a los municipios fronterizos de los departamentos de Huehuetenango, de San Marcos y de Quiché, tres de los cuatro departamentos más expulsores de gente y por el lado mexicano los municipios de los estados de Chiapas y una pequeña porción de Tabasco como el primer muro de prosperidad. Ahora, promovamos juntos, ahí, en esa zona, la instalación de un banco de inversión que brinde la oportunidad de desarrollar toda la zona de influencia para que logremos que el desarrollo impere, para que las oportunidades sean las que detengan la migración. Además, puso como prioridad de su viaje fomentar un mayor intercambio comercial entre Guatemala y México y la posibilidad de una política de cielos abiertos, tal y como se acordó con El Salvador. Pero también, con su apoyo, iniciamos la revisión de la política de cielos abiertos entre nuestros países, con lo que lograríamos en el corto plazo ver reflejado un mayor flujo de turistas hacia la zona conocida como el mundo maya, el cual tenemos la dicha de compartir. En nuestra historia común, las raíces de esa gran civilización que cada día cautiva más al mundo por su grandeza, nos unen y nos unirán para siempre. Por ese motivo, contamos que podamos suscribir en el corto plazo ese documento que nos permita abrir los cielos entre nuestros países. Asimismo, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de México, Mónica Fernández Balboa, reconoció a Alejandro Llamatey como el primer mandatario de Latinoamérica recibido por el Senado. Deseamos que continúe y se ensanche la relación de comercio e inversión que históricamente han sostenido nuestras naciones y que su fortalecimiento sea la clave para impulsar el desarrollo fronterizo para nosotros. Ese será el mejor tributo a la vecindad de nuestros pueblos. Es usted el primer mandatario de Latinoamérica que es recibido por el Pleno de esta Cámara de Senadores en la 64 legislatura. Valoramos y agradecemos su presencia y la de su comitiva y esperamos que se hayan sentido como en casa. Y le reiteramos nuestro aprecio y amistad con el pueblo guatemalteco, así como nuestros mejores deseos de un futuro próspero para su país. Bien, y tal como lo confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores, que se estaría abordando esta agenda del mandatario guatemalteco Alejandro Llamatey, le damos a conocer parte de la cronología que ha desarrollado durante su visita al país norteamericano. El presidente Alejandro Llamatey llegó a México en horas de la mañana. Hablamos de este 6 de febrero. Él se reunió con funcionarios mexicanos, participó en la sesión solemne del Congreso y se reunió con representantes de la Embajada de Guatemala en el vecino país. Entre los temas abordados destacan proyectos de desarrollo y política de cielos abiertos.